Nuestro chef, Hernán, que es uno de los protagonistas de esta transformación y nos va a contar de qué se trata este nuevo concepto. Buenas noches, muchas gracias por estar presente. El nuevo concepto del restaurante Doña Flor consiste en recetas de nuestros ancestros, nuestros abuelos, abuelas, todo, recetas, nietas, que enfocamos en el restaurante Doña Flor. Cada receta de nuestras abuelas está enfocada en cada plato de todos los cocineros. Tenemos por ejemplo acá una ensalada de la zona, tenemos algú, queso fresco, queso fresco, como ricota, licores. Tenemos choclo, palmito, rúcula, bien fresca. Tenemos la comida regional, una chepa caburé rellena con una mousse de palmito y una escabeche de pesca litoral. Luego tenemos el queso de cerdo hecho en casa también, con unos grisines y unos vegetales encurtidos, también todo elaborado en nuestra propia cocina. Tenemos la gustación regional, tenemos todas comidas típicas, en vellú, sopa paraguaya, chipaguazú, chipasobo, reviro con ticueí, todas comidas típicas de la zona y de nuestros antepasados. Salmón ahumado y curado también, todo ahumado también en casa. Tenemos unas corazones de lechuga, unas zanahorias y unos cherries caramelizados, con un dressing de maní. Esto es lo que queremos representar hoy por hoy en el restaurante Doña Flor. El concepto que sea regional y hecho en casa. También tenemos cores caseros, también tenemos 10 sabores de cores, todo elaborado en nuestra cocina. Ahora, estas son las 5 entradas, luego pasamos con los puntos principales.